CASO CERRADO BUENO, ESTAMOS DE REGRESO, QUERIDOS AMIGOS. VAMOS A RECIBIR AL PRÓXIMO CASO DE HOY. PENSANDO EN ESTA CITA DEL POETA ESPAÑOL, ALEJANDRO CASONA. DICE, NO TENGAS MIEDO A LA VERDAD, PUEDE DOLER MUCHO, PERO ES UN DOLOR SANO. AUNQUE PUEDE DOLER MUCHO. QUE PASEN LOS LITIGANTES, POR FAVOR. DOCTORA POLO, UN PADRE NO ES EL QUE ENGENDRA, SINO EL QUE AMA. Y VOY A LUCHAR POR MI HIJA HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS. ESTA GUERRA YO NO LA VOY A PERDER Y ANDREA SE VA CONMIGO. BUENAS TARDES, BIENVENIDOS. BUENAS TARDES. DANIEL, ESTÁS DEMANDANDO A MARÍA. EXPLÍCAME POR QUÉ LA DEMANDAS Y QUÉ EXIJES PARA RESOLVER ESTE CASO. OK, DOCTORA. YO DEMANDO A MARÍA, BUENO, A ESTA MUJER, SI ES QUE SE LE PUEDE LLAMAR MUJER, PUES PORQUE QUIERO QUE ME CONCEDA EL DIVORCIO, QUIERO A SU VEZ LA CUSTODIA DE LA NIÑA, PORQUE ELA LA ESTÁ OBLIGANDO A IRSE A MÉXICO. LA NIÑA NO QUIERO RETIRARSE. NO, NO LA ESTOY OBLIGANDO A IRSE A MÉXICO. SI LA ESTÁS OBLIGANDO A IRSE A MÉXICO. NO LA ESTOY OBLIGANDO, DOCTORA. OK. Y TERCERO, QUIERO QUE ME DEVUELVA O QUE PRÁCTICAMENTE RETIRE LOS VIDEOS DE GRABACIONES DE NUESTRA INTIMIDAD QUE HA PUBLICADO EN INTERNET, DIFAMÁNDOME EN MIS CLIENTES Y EN MI EMPRESA Y ME HA PERJUDICADO MORAL Y ECONÓMICAMENTE. CLARO QUE NO, CUALES VIDEOS, ESO ES UNA MENTIRA, DOCTORA. NO, NO ES NINGUNA MENTIRA, TÚ LO SABE. OK, 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 UN MOMENTITO, UN MOMENTITO. DÉJAME TOMAR ALGUNOS DETALLES QUE ME HACEN FALTA PARA MIS CONSIDERACIONES LEGALES. ¿CUÁNTO TIEMPO LLEVAN CASADOS? DIEZ AÑOS Y MEDIO. DIEZ AÑOS Y MEDIO. SÍ. OK, ¿QUÉ EDA TIENE LA NIÑA? 17 AÑOS. ESTA NIÑA NACIÓ ANTES DEL MATRIMONIO. SÍ, ES MI HIJA, ES HIJA MÍA, ES MI HIJA BIOLÓGICA, ÉL NO ES EL PADRE BIOLÓGICO. YO NO SOY EL PADRE BIOLÓGICO, PERO YO LA AMO Y LA QUIERO REALMENTE COMO SI FUERA SU PAPÁ, PORQUE ADEMÁS ELLA NO CONOCIÓ A SU PAPÁ. PERO MOMENTITO, PERO ADOPTASTE A ESTA CRIATURA... ¿SÍ? SÍ ES LEGAL. TÚ ERES EL PADRE LEGAL DE LA NIÑA POR ADOPCIÓN. SÍ, EL PADRE LEGAL. POR ADOPCIÓN. POR ADOPCIÓN. OK, ADOPTADA. AHORA CUÉNTAME LA HISTORIA. Bueno, doctora. Yo cuando ya los conocí a las dos, ya las conocí en un día de acción de gracias, ya hace tantos años, obviamente. Y que además las conocí en una situación bastante deplorable. Ellas eran unas niñas que me parecieron totalmente pobres, no tenían nada. Entonces, de a poco nos fuimos conociendo, creo que nos fuimos enamorando. Yo realmente me enamoré de las dos en su momento. Para mí fue y me cambió la vida, me cambió el mundo. Pues bueno, llevamos una vida aparentemente bien. Yo le entregué absolutamente todo. Siempre me ocupé. Siempre he sido una persona de bien, religioso, de no faltar los domingos a la iglesia. Siempre, sin falta. Déjame hablar, por favor. Pues sin falta. Aparte de eso, siempre he sido de buena familia. Yo nunca, o sea, siempre un hombre trabajador. He luchado por darles lo mejor a ella y a la niña. La niña hoy, inclusive por hoy, tiene su cuenta bancaria, tiene su escuela. Tiene dónde sacar el dinero. Antes no tenía absolutamente nada. Económico. Ni tú tampoco tenías absolutamente nada. Económico. Siempre, hoy tienes tu casa. Ellas no tenían casa. Hoy tienen tu casa, tienen su carro. Tienen a su vez las comodidades que nunca antes tuvieron. Y yo me encargué de darles todo eso. Se los di justamente por tener una familia y porque yo también lo ansiaba de esa manera. Ok. ¿Por qué te quieres divorciar? ¿Por qué me quiero divorciar? Porque hace un tiempo empezamos a tener problemas. Yo no sé qué le pasaba a ella, pero realmente ella es como que de pronto de un día para otro cambió. Ya le costaba tener relaciones sexuales conmigo. No, tú no querías tener relaciones. Había mucha indiferencia. No, espérate. Además de eso, cuando yo llegaba a la casa, ella no llegaba. Llegaba tarde o más tarde. Yo no sabía dónde estaba. Sin duda lo pensé muchas veces. Dije, acá pasa algo raro. Pero yo no quería abrir los ojos. Creo que estaba bastante ciego. No estaba muy seguro de lo que estaba pasando. Yo prácticamente me abocaba a la niña. Para mí, mi devoción, el amor y todo era la niña. Era lo que más me importaba porque era lo que podía llegar a perjudicar. No, era lo único que le importaba, doctora. No, no era lo único. Tú también tenías lo tuyo. Se enfocó solamente a ser padre. Doctora, o sea... Se olvidó de que tenía una esposa. No. Se olvidó de que también uno es amante. Se olvidó de que uno también hace cosas como pareja. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Doctora, jamás le ha hecho faltar absolutamente nada. Ni siquiera yo. Yo no sé por qué ella cambió de un día la actitud de un día para otro. Sí, sí, lo sabe. Yo nunca lo entendí. Bueno, ok. Ella cambió su actitud. ¿Y qué pasó? Bueno, simplemente un día, hace como seis meses, más o menos atrás, yo la vi... O sea, por ese tipo de actitudes yo la seguí. La seguiste. Y la encontré saliendo de un hotel con un hombre. Mmm. Entonces, ahí fue cuando a mí se me cayó el alma al piso. Yo me le acerqué, y así muy descaradamente, como es así, con esa cara de mosca muerta que tiene. Que no es ninguna mosca muerta. Justamente se me acercó y me dijo, sí, ¿por qué no? Dice, yo no me voy a quedar hasta últimos años. Si tú no me das lo que yo quiero, me lo voy a buscar en otro. Así como fresca, como una mandarina. Y eso no me parece... Ok. No, espérame. Yo en eso no te he faltado absolutamente. Bueno, entonces te estaba engañando con otra persona. Ya, dale. Entonces, ella quiere el divorcio, pero siempre y cuando yo le ceda prácticamente el 50% de mi negocio. ¿El negocio lo tenías durante el matrimonio? ¿Lo estableciste o lo estableciste antes? Antes. Tres años antes de conocerla a ella. Eso me lo dices en tu respuesta. Yo ya tenía mi negocio. Yo ya tenía mi negocio tres años antes de conocerla a ella. Ok. Y el negocio fue creciendo cada vez más, pero bueno, también ha sido por echarle ganas, por trabajar día y noche, por darle todas las comodidades. ¿Los dos? ¿Los dos te ayudó alguna vez en el negocio? Sí. No. ¿Cuándo me has ayudado en el negocio? Ok. ¿Cuándo has estado en el negocio tú? Bueno, ha sido tu secretaria, tu cocinera, tu limpiadora, tu... No, discúlpame. ¿Qué pasó? Cuéntame. ¿Los vi que... Cuando te dijo que... Cuando tú le dijiste que no le ibas a dar nada del negocio, que no se merece, que qué sé yo, qué pasaba? Bueno, cuando yo le empecé a plantear la situación así, que yo no le quería dar un centavo porque realmente no se lo merece, entonces yo de un día para otro vi que ella empezó como querer acercárseme a mí. De un día, y yo dije, ah, como ahora, antes me lo quitaba, o sea, me lo da cuando quiere, cuando no, sí, cuando esto, entonces yo no entiendo nada. Pero yo por salvar la situación matrimonial que teníamos con ella y por nuestra hija, yo dije, bueno, ok, entonces, ¿por qué no ceder? ¿Por qué no tratar de restablecer lo que tanto nos costó construir? Pero todo eso después me di cuenta y nos sirvió como una extorsión que ella estaba planeando. Porque justamente esos videos, doctora, que yo le estoy diciendo, que me llegaron en el internet, yo perdí clientes, perdí proveedores. Pero son videos de que, de la intimidad de ustedes. Sí, exactamente, de las relaciones sexuales que tengo con ella, cuando las teníamos con ella. Videos que yo no puse y que él dice que yo puse. Videos que tú debes haber puesto, ella se cree que yo me voy a extorsionar a mí mismo. ¿Cómo crees? Es verdad que eso no hace mucho sentido que te vayas tú a autoextorsionar. No, yo no me voy a perjudicar mi propia empresa yo mismo. Tú es que ella se la quede. No, pero si quiere ser víctima. Porque es de la única forma, doctora, doctora, es de la única forma que ella, a lo mejor, con eso, me quiere extorsionar para sacarme justamente... Plata, sí, para que tú le dieras su parte. Obviamente, para que yo le cediera mi parte. Perfecto, ya entendí. Ok, voy a hacer un corto receso, María, a la vuelta, respondes formalmente a lo que él expone en este caso. Regresamos después de este corto receso. No se vayan. Andrea fue la que puso las cámaras en los cuantos. Déjame hablar. Yo lo amo y no me dejan irme con él. ¿A qué edad empezaste a tener relaciones con tu padrastro? ¿Con tu padre? A los 15. ¿Usted escuchó, verdad? Sí, doctora. Esto es un pedófilo cochino que se hace pasar por padre y dice que quiere y no quiere a nadie. ¡Caso cerrado!